¡Adiós! ¡Adiós! Porque ahí está ya mi vieja ya viene volcada ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Que vienes a tu enfadar Que yo me borracho Con el derecho最 corral Que yo vivo en unaname Que vienes a tu enfadar Que vienes a tu enfadar La cantora siempre perdida, no se echaba a un ser Tu novia que vio la cara, la suyo me dejó la vida Que pensamos a la criatura, que volamos de tu lado La cantora siempre perdida, no se echaba a un ser Tu novia que vio la cara, la suyo me dejó la vida La cantora siempre perdida, no se echaba a un ser Tu novia que vio la vida, que volamos de tu lado Que se enamoró en tu lado Tu novia que vio la vida, que volamos de tu lado Tu novia que vio la vida, que volamos de tu lado Tu novia que vio la vida, que volamos de tu lado Tu novia que vio la vida, que volamos de tu lado Tu novia que vio la vida, que volamos de tu lado Tu novia que vio la vida, que volamos de tu lado